El amor agape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Por favor, vamos a la escritura. Le ruego por favor que se ponga en pie. Nuestra costumbre acá en la congregación es leer las escrituras puestos en pie. Vamos a ir a Mateo 24, por favor, hermanos. Mateo 24, verso 9. Vamos a leer al 14. Cuando lo tenga me dice un amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu del Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu casa para poder aprender de tu palabra, poder estudiarla, Señor. Señor, gracias por la vida de cada persona en este lugar, que por medio de la alabanza, la adoración, hayan podido sentir ese abrazo tuyo, ese amor Padre tuyo hacia ellos. Y ahora en el tiempo de la palabra que podamos también, aunque sea como Pedro y como los apóstoles que en su momento dijeron, con duras esta palabra, pero ¿a quién iremos si tú eres el único que tienes vida eterna? En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Gloria al Señor. Bueno, hermanos, el día de hoy es el tema número 5. Tema número 5 de nuestra serie sobre amartiología o la doctrina del pecado. Yo he tratado de usar lo menos posible la palabra amartiología, ya que es una palabra demasiado técnica. Entonces, la doctrina del pecado es el título más fácil. El tema es el quinto tema. Yo creo que quizás un domingo más y vamos a terminar esta serie. Y se titula la multiplicación del pecado. La multiplicación del pecado. Este pasaje que leímos ahora mismo, hermanos, en Mateo capítulo 24, es el último sermón de Jesús en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, Jesús da cinco sermones muy importantes. Y llegamos ahora a este momento donde Jesús está dando su último sermón. Ya lo que viene ahora es su pasión, su muerte, su crucifixión, su muerte y, por supuesto, su resurrección. ¿Cuántos saben que Él está vivo? Bueno, este sermón se conoce como el sermón del monte de los olivos y es un sermón profético, es un sermón escatológico. Ya Jesús, antes de morir, está preparando a los discípulos, está preparando a sus seguidores para lo que ahora está por venir. Porque viene lo que se le conoce en la Biblia como los tiempos del fin. Y los tiempos del fin, hermano, se están viviendo desde el día que Jesús ascendió al cielo. Ese día comenzaron los tiempos del fin. Y algo interesante, hermano, aquí en el pasaje, Jesús menciona algunas señales que debemos de estar atentos a ellas porque dice que cuando estas señales se estén dando en la tierra, que tengamos cuidado porque han llegado, dice, los tiempos del fin. Mire, una de ellas dice que es el levantamiento de los falsos cristos. Ahorita lo vamos a analizar. Guerras y rumores de guerras. Pestes. También dice terremotos. Persecución contra los cristianos. Algo que ya hoy se está dando más que antes. La multiplicación de falsos profetas que engañarían a muchos. Eso está a la orden del día. Y por último dice que la maldad se aumentaría. Estas señales están dándose ya desde el momento en que Jesús ascendió y se comenzó a multiplicar la maldad, se comenzó a multiplicar el pecado. Pero eso no es algo nuevo. El pecado se ha estado multiplicando desde el tiempo del Génesis. En Mateo 24.12, que es la cita que más nos compete hoy, que es la que nos vamos a centrar, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es que estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Yo creo que usted ya se dio cuenta, ¿no? Pero hoy día, cuando nosotros, hermano, vemos las noticias, ya sea por la televisión o por el internet, por donde usted se conecte para ver las noticias, hermano. Pareciera que las películas que produce Hollywood se han hecho realidad. O sea, ahora se ve cada cosa, hermano, en la sociedad y cada acontecimiento que uno dice, bueno, esto ya está peor que las películas, peor que la ciencia ficción. Bueno, de hecho, hasta hay por ahí un grupo, ¿no? Muy famoso, el grupo Illuminati, que ahí se habla de muchas conspiraciones y se dice que este es el grupo que controla el mundo y que, de hecho, antes de que algo pase en Estados Unidos, primero hacen una película sobre el tema y después, ¿se acuerda del atentado a las Torres Gemelas? Ha habido muchas conspiraciones y muchas sospechas de que fue algo planeado y que, de hecho, hasta se hicieron películas antes de que eso pasara, diciendo de que Nueva York iba a ser atacado. No sé, no sé cuánta verdad habrá en eso, puede ser que hay algo de verdad, pero no es bueno que creamos todo sin conocerlo a fondo, sin investigarlo. ¿Ok? Pero sinceramente, hermanos, usted lo debe de haber notado ya. Uno ve cada cosa y cada situación en el mundo que definitivamente uno se alarma. Uno dice, ¿a dónde vamos a llegar con esta situación? ¿Hasta dónde esto continuará? Y la tierra gime a causa de tanta maldad. Y lo mejor que a nosotros los creyentes ahorita nos puede pasar, hermano, es que el Señor venga allá. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y algunos ya se pusieron tristes. Pastor, pero se me va a arruinar la compañía, estoy haciendo millones de dólares ahí. Mire, vamos a hablar, hermano, de la multiplicación del pecado desde el tiempo del Génesis. Por favor, ahora ahí en Génesis 6, 5. Génesis 6, 5. Vamos a ver, hermano, que la maldad se comenzó a multiplicar a causa del pecado. Cuando el pecado entra en la raza humana, la maldad comienza a multiplicarse. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vea, ya estaban predispuestos para hacer solamente, dice, lo malo. ¿Cómo entró el pecado al universo? El pecado entró porque Satanás se reveló contra Dios, desobedeció a la palabra de Dios, quería ser como Dios y vino y transmitió el pecado a Adán y Eva. Y desde allí, hermano, ya vinieron todos los pecados sabidos y por haber desde el libro del Génesis comenzaron a manifestarse, hermano, fuertemente todos esos pecados. Aquí en este pasaje que leímos, hermano, dice que la maldad se había multiplicado a tal grado que Dios decide poner fin a la raza humana, excepto por una familia que se salvó. ¿Y sabe qué, hermano? La maldad en estos últimos tiempos es la que va a determinar ya muy pronto el fin de todas las cosas. ¿Usted está preparado? Bueno, para que usted esté preparado debería de ser como Noé. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre temeroso de Dios, que halló gracia ante Dios y que por medio de la gracia que él halló ante Dios, salvó a su familia. Le pregunto a usted, hombre, ¿será que usted es obediente a Dios, temeroso de Dios y honra a Dios de tal forma que su familia se beneficia de su temor de Dios? Aprendamos de Noé, hombres, que era un hombre temeroso. Cuando Dios comenzó a buscar en la tierra para exterminar la humanidad, encontró a Noé y dijo, no, este es diferente, este me teme, este va a ser lo que yo le diga. Cuando yo le dé las instrucciones sobre cómo quiero que construya el arca, me va a obedecer. Y así fue. Y no fue un trabajo fácil. Fueron muchísimos años de trabajo, empeño y dedicación, vituperio de las personas que le decían, estás loco, jamás ha llovido. Aquí hay una lección para nosotros los hombres, de que nosotros, hermanos, debemos de ser los que llevamos la gracia y la bendición, hermano, del Señor a nuestra familia. Lamentablemente es triste, pero la conducta de muchos hombres, de muchos varones hoy dentro de la iglesia es una conducta vergonzosa. Son irresponsables, son inconstantes y son un mal ejemplo para sus hijos y para su esposa. Buscan a Dios cuando quieren, sirven a Dios cuando quieren, hacen lo que quieren. Bien, pareciera que están en el tiempo de los jueces, ¿se acuerda? La gente dice que hacía lo que bien le parecía. Como si no existiera la Biblia ya, que a nosotros los cristianos nos dice qué hacer. Nosotros nos regimos por la palabra del Señor. Pero bueno, analicemos una lista de pecados que se comenzaron a propagar y a multiplicar desde el Génesis. Primero, el homicidio, Génesis 4.8. Vaya conmigo ahí. El homicidio, Génesis 4.8 dice, Y dijo Caín a su hermano Abel. Salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fue el primer asesino, fue el primer asesino de la vida a otra persona. Cuando Dios es el que le había dado la vida a Abel, a Caín no le importó quién se la dio. Caín lo que hizo fue matarlo por envidia, por odio, por rencor. Los niveles de odio, hermano, hoy están hasta el top, hermano. Hay muchísimo odio. Ahora la gente ya no se conforma con matar. Bueno, fuera. Porque, ¿qué te vas a tardar ahí? Unos segundos, ¿no? Muriéndote. No, ahora los mareros, los carteles de droga, la gente mala, los terroristas quieren torturar antes de matar. Causar, infringir la mayor cantidad de dolor y de sufrimiento a la persona antes de privarla de la vida. Así es como están las cosas el día de hoy. ¿Cómo es posible, verdad, hermano, que un ser humano se ponga a torturar a otro? Lo amarre, le empiece a cortar sus genitales, le saque la lengua, se la corte, le haga marcas con una navaja en el cuerpo y le diga, no te voy a matar, primero tienes que sufrir. O sea, ¿qué nivel de insensibilidad tiene un hombre para propagar tal castigo antes de matar? Imagínese a su hijo, que a su hijo le estuvieran haciendo eso. Amarrado, cortándolo, quitándole partes. ¿Dijiste algo malo o te cortamos la lengua? O sea, es tremendo, hermano, yo no sé cómo esas personas no piensan y dicen, a mí no me gustaría que le hicieran esto a mi familia, por lo tanto, yo no se lo voy a hacer a alguien más. Hace unos días, leí a una persona en Facebook y puso algo interesante, publicó, dice, publicó la foto de una camioneta con la placa y todo, dice, por favor, tengan mucho cuidado con este vehículo. Dice, iba yo manejando por la carretera y de repente tuve que hacer un frenón un poco súbito y la persona esta que venía atrás de mí, yo creo sintió que yo lo estaba desafiando, no sé, Inmediatamente se apareó a mi carro, me sacó una pistola y me apuntó. La gente anda violenta, hermano. Así que si usted es de esos bravucones, hermano, que le gusta andar peleando por ahí en la calle, tenga cuidado. Dice la persona, yo creo porque soy mujer y porque no me le puse al tú por tú, no me disparó. Pero hoy hay gente que ya no se tienta el alma para matar a nadie. Los niveles de violencia, hermano, han ido escalando a grados tremendos. Pero vamos a ver otro pecado, la bigamia, Génesis 4, 19. Le voy a dar, hay muchos, pero solamente le voy a dar una pequeña lista, después vamos a seguir entrando más en el tema. Dice así, la Mec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Hada y el nombre de la otra, Sila. Este fue el primer bígamo, fue el primer hombre que quiso tener más de una esposa. Esa nunca fue la voluntad de Dios. Y ya sé lo que me van a decir, Pastor, pero David tuvo muchas, Salomón tuvo mil, Abraham se metió con Agar. Sí, pero pregunta, ¿esa era la voluntad de Dios? No, ¿Dios los mandó? No. ¿Qué consecuencias tuvo sobre la vida de Abraham? Terribles consecuencias, hasta el día de hoy hay guerra y habrá guerra hasta que Cristo venga entre árabes y judíos por haberse Abraham metido con Agar. David tuvo tremendas consecuencias su pecado que cometió con Bezabé. Si la voluntad de Dios fuera que los hombres tuvieran más de una mujer, le hubiera hecho varias evas a Adán. Y ahora ha dicho, Adán, ¿cuántas quieres? Y el típico número, no, siete, señor, una para cada día de la semana. Porque eso es lo que muchos dicen. Pero no pueden llevarse bien ni con una, entre siete lo van a matar al pobre. La van a echar un montón. No pueden ni mantener a una y quiere, está pensando en otra. Ahí ve a una en la calle y dice, ay, ¿qué habrá pasado en el cielo que los ángeles han caído? Andan caminando. Y hay gente que lo espiritualiza todo, dice aquí contemplando la creación maravillosa del Señor. Por favor, hermanos, la bigamia es pecado. Hombre debe de amar a su mujer, ¿sí o no? Así dice la Biblia. Y mujer debe, ¿qué? Respetar a su hombre. Fíjese que ese es el vínculo perfecto del matrimonio. Es un eslabón compuesto por dos eslabones, valga la redundancia. Uno es amor y el otro es respeto. Y cuando esas dos cosas hay en el matrimonio, hermano, qué difícil es que un matrimonio fracase. Porque el esposo ama, protege, cuida a la esposa. Y la mujer se sujeta, respeta, admira a su marido. Es un eslabón dificilísimo de romper. Esas cosas de casos de hombres en la Biblia que tuvieron más de una mujer, dicen Corintios que fue dejado para nuestra amonestación. Todas las cosas que usted ve que los hombres de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento hicieron y que no eran buenas, están para nuestra amonestación, no para nuestra imitación. Así que cálmense, hermanos. Ya hay muchos que creen Leonardo DiCaprio, hermano, Brad Pitt y este, ¿cómo se llama el otro según que de los hombres más guapos del mundo? David Beckham. Tercero, la violación. Génesis 34, del 1 al 2. Sabe que el hombre tiene el ego alto, ¿no? El hombre tiene el ego alto. No sé si han visto por ahí que la mujer, aunque esté delgada, se para frente al espejo y dice, ¡Ay, estoy horrible! Estoy, tengo mucho peso, he ganado mucho peso. Y está delgada. Y el hombre se para frente al espejo, hermano, con un exceso de peso, porque es normal, a veces comemos mucho y no hacemos ejercicio, tenemos un exceso de peso en nuestro cuerpo. Y el hombre dice, ¡Wow, qué guapo estoy! Estoy todavía, I still got it. Fíjese este pecado de la violación. 34, 1, 2. Génesis, salió Dina, la hija de Lea, la cual está, dice, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, ¿y qué? Y la deshonró. La violó, la forzó, la obligó a tener relaciones con él. Y este pecado es más común de lo que usted cree. El pecado de la violación es un pecado que se ha multiplicado a tal grado que en algunos países, hermano, de Oriente, han tenido que reformar las leyes porque en algunos países como la India, la violación se había hecho algo tan normal, que si tú ibas por la calle y tú querías violar a una mujer, hasta los demás hombres te ayudaban, te ayudamos para que la violes. O sea, se había llegado a un grado, a un nivel tremendo, esta situación de la violación. La violación hace un daño terrible en el alma de la víctima de violación. Por eso debemos de cuidar mucho a nuestros hijos. Estaba escuchando el testimonio de un hombre que fue abusado cuando él tenía cinco o seis años, y él dice que la sensación que a él le quedó después de haber sido violado fue que él era una basura, que estaba sucio y que esa suciedad jamás se le iba a quitar, y que Dios lo aborrecía. Esa es la sensación que le queda a un niño o a una niña cuando es abusado, cuando es violada sexualmente. Por eso los violadores son condenados a duras sentencias en la cárcel, porque es un delito que no solamente es un daño físico, trastoca y daña el alma de la persona, el espíritu de la persona. Así que mire, tenga mucha precaución, tenga mucho cuidado. Yo creo que muchos de nosotros cuando éramos niños, nos salvamos de haber sido abusados. En mi caso, por ejemplo, nuestros padres nos confiaban con quien fueran. Venía el compadre borracho, compadre, llévese a mi hijo de compañía para que lo cuide en el camino. Entijado. Peligroso, cosas tremendas. Allá, antes cuando los padres no tenían mucho cuidado, mucha sabiduría, le dejaban los hijos a quien fuera, a drogadictos, a borrachos, a gente que ni conocían. Hay que tener mucho cuidado. Yo no los quiero llevar a un extremo de psicosis. Ay, no le presto mi hijo, pero a nadie. Pero hay que saber, hay que tener cuidado. No hay que ser tan confiado. Los excesos de confianza son los que producen muchísimos daños. Hay gente mala, usted lo ve por fuera, bueno. Pero por dentro no se sabe. Ustedes se acuerdan de un comediante en Don Francisco que hacía el personaje de Doña Concha. Una viejita que tenía, pero era un hombre. Ya sé, ese programa ya no existe, ¿no? Bueno, ese hombre ha sido condenado hace poco a 150 años de cárcel. Más de 150 años. 153, creo. El delito, pornografía infantil. Debe de ser algo muy grave. Para que le den 153 años, no es que solamente le encontraron unas imágenes ahí de unos niños. No, debe de ser algo horrible donde quizás ellos grababan a los niños mientras los sodomizaban y les hacían cosas horribles para que le hayan dado 153 años. Y cualquiera de ese actor dice, yo le presto a mi hijo, se los confío, no importa, no pasa nada. Hay que tener mucho cuidado. Y el pecado que sigue, Génesis 19, 4 al 5. El homosexualismo. Génesis 19, 4 al 5. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot. Y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Todo mundo sabemos que es el pecado por el que fue destruido Sodoma y Gomorra fue por el homosexualismo. De hecho, de ahí se sacó la palabra sodomita. Cuando alguien se refiere a un homosexual, dices, son sodomitas, son personas sodomitas, porque es una palabra técnica que hace referencia a personas que tienen este tipo de prácticas homosexuales. Pero este tema al día de hoy, hermano, es un tema espinoso, porque lamentablemente, hermano, ya mucha gente lo ha aceptado como normal. Se ha hecho tanto énfasis, hay una campaña tan fuerte de parte del gobierno, de parte de la escuela, de parte de la sociedad, en hacer creer a la gente que esto es normal, que, ¿qué cree? Iglesias han empezado a aceptarlo como normal. Iglesias cristianas. En donde el mismo pastor es homosexual declarado. O los que cantan, o los que sirven y dicen, ¿y usted sabe que él es homosexual? Sí, ellos son una pareja de acá, de sus dos hermanos, y son muy buenas gentes. Y ya lo han empezado a ver como algo normal. Pero yo le voy a decir algo, hermano. La homosexualidad, la podrá aceptar el gobierno, la podrá aceptar la escuela, la podrá aceptar la sociedad, la podrán aceptar las falsas iglesias cristianas, pero Dios jamás la aceptará. Y mientras Dios no la acepte, siempre seguirá siendo pecado. Muchos dicen que no es pecado, sino que es una enfermedad. Que no pueden cambiar porque nacieron así. Que Dios no los puede condenar por algo que ellos no pidieron, que están atrapados en un cuerpo equivocado. Sin embargo, está comprobado porque muchas personas han abandonado el homosexualismo, mucha gente que vino a Cristo han dejado el homosexualismo, que no es una enfermedad que se cure con medicina, sino que es un pecado que se cura con arrepentimiento. Porque en Corinto había homosexuales. Y Pablo les dice, eso eran ustedes antes, afeminados, que se echaban con varones, borrachos, adúlteros, maldicientes, más ya no sois eso. ¿Qué había pasado? Había habido un cambio. Vinieron a Cristo, fueron confrontados por la palabra, se dieron cuenta que esa práctica era abominable, pecado delante de Dios y la abandonaron. Y por este mensaje yo me meto en tremendos problemas. Porque aún muchos cristianos, cuando tú te paras en una posición radical como estas, dicen, es un homofóbico, es un cerrado, es una persona que no, no tiene más criterio. No, no hermanos, es que la Biblia prohíbe esta práctica. Estos hombres que vinieron a la casa de Lot, se cree que una de las cosas por las que estaban queriendo conocer a estos varones era para violarlos. Por eso Lot les dice, tengo dos hijas vírgenes, las sacaré y háganles a ellas lo que ustedes quieran, pero estos varones no los toquen. Dice Lot, qué mal padre. Pero había llegado en un momento de tanta corrupción y Dios quería proteger a los varones de Dios, porque en realidad eran dos ángeles. Eran dos ángeles que tuvieron que escaparse ahí cegando, a esos malhechores y escapando por su vida y diciéndole a Lot, vete lejos, huye, porque esta ciudad va a ser destruida. El pecado se ha multiplicado muchísimo. La prostitución, el que sigue, mire, Génesis 38, 15 al 16 y casi muchos de estos pecados que estoy mencionando son de carácter sexual, ya lo habrá usted notado. Dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti pues no sabía que era su nuera y ella dijo, qué me darás por llegarte a mí. Usted conoce la historia, usted lee todo el capítulo en su casa, sabemos que esta es Tamar poniéndole una trampa a su suegro porque su suegro no le quería dar al siguiente hijo porque esa era la costumbre que los hijos se casaran con la viuda y que dieran descendencia a sus hermanos. Dice la sociedad que la prostitución es el oficio más antiguo y la profesión más antigua. Mi Biblia dice que es un pecado muy antiguo pero no un oficio ni una profesión. Pero esta situación está tomando muchísimo auge ahora. Ahora ya muchas mujeres estudian, se preparan, terminan su carrera y cuando ven que no hay trabajo prefieren ser prostitutas. Investiga, hay documentales en internet sobre cuántas mujeres preparadas ven que en eso hay muchísimo dinero y aunque hayan estudiado una carrera prefieren practicar eso por el dinero fácil. Tenga muchísimo cuidado hermano. Por eso en el matrimonio debe de haber relaciones sexuales sanas. Dice la Biblia que el hombre y la mujer no se nieguen el uno al otro para no entrar en continencia y no ser tentados por el enemigo. En los ochentas un evangelista muy famoso en la televisión tuvo que confesar su pecado de que había tenido relaciones sexuales con una prostituta. Un hombre que todo mundo lo idolatraba y decían este es un santo. Mire, dice que del corazón sale todo lo malo. guarda hijo mío tu corazón dice la palabra porque de él mana la vida. Hay que cuidarse hermanos, hay que tener un matrimonio sano. Hace unos días estuvimos manejando para Sur Carolina fuera del estado y es increíble la cantidad de anuncios de este tipo. lugar para adultos full service próxima salida a la derecha corres 15-20 minutos lugar para adultos todo incluido final feliz y que no sé qué masaje de lo que tú quieres yo me pregunto esos hombres que andan fuera de los estados que no leen la Biblia que no tienen temor de Dios que ni aman a su esposa que dicen está re fea esta mujer yo me pregunto no será que se dan su desviadilla por ahí no yo pienso yo me pregunto hay prostitutas hay prostitutos hay unos que ya ni se sabe qué son hay prostitutas VIP para personas ricas ahí hay un documental en internet muy bueno prostitutas virtuales hay tanto dinero en esta práctica que las personas hasta dejan su carrera para meterse a practicar esto pero toda relación fuera del matrimonio delante de Dios es que es adulterio y los adúlteros no heredarán el reino de Dios los adúlteros están descalificados así es que mire póngase bien ahí en su matrimonio seguimos con otro pecado hermanos Génesis 19 33 hay un pecado acá un poco incómodo y es el pecado del incesto Génesis 19 33 al 34 dice dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó al día siguiente dijo la mayor a la menor he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia aunque este caso es un caso muy raro generalmente y es pareciera increíble pero es bastante común muchos padres biológicos abusan de sus hijas pero aquí usted sabe que en el contexto estas muchachas tenían miedo de desaparecer su clan entonces dijeron bueno tengamos hijos porque si no que va a pasar con nosotros tengamos descendencia y de los hijos de Lot con sus hijas se formaron dos naciones los Moabitas y los Amonitas se acuerda de Ruth Ruth era Moabita y este es un pecado que se ha multiplicado y es un pecado muy común hoy día mucha gente se casa con su familia se casan con su prima se casan con su hermana hasta casos de mujeres que se casan con su propio padre ¿por qué? porque la maldad va hermanos en aumento las cosas van de mal en peor el pecado se seguirá multiplicando no le crea a esos falsos predicadores que dicen que lo mejor está por venir eso es falso no lo peor está por venir lo peor está por venir la sociedad se irá irá llegando a niveles hermanos de decadencia y de podredumbre que en ese momento el Señor quitará su iglesia para traer juicio ¿por qué fue destruido Sudóme Gomorra? dijimos por el homosexualismo escucha hermano estaba leyendo que dice hermano que en un futuro ser heterosexual va a ser raro ¿saben qué es heterosexual? alguien estrella hombre, hombre mujer, mujer heterosexual todos aquí somos heterosexuales no vayas a salir como alguien que piensa que es algo capcioso una vez le hicieron una pregunta a alguien así una pregunta capciosa ¿usted es heterosexual? no Dios me libre eso es pecado delante de Dios porque a veces nos hace falta un poco de leer hermanos hay que leer no, no eso es del diablo ¿cómo? entonces usted no es hombre todos aquí se supone cristianos y todo redimidos en la sangre del cordero y lavados y amamos su palabra somos acá heterosexuales ¿qué cree? va a llegar un momento en que ser heterosexual va a ser raro tú vas a ir por el parque con tu esposa de la mano y una pareja de hombres se te van a quedar viendo mira estos anticuados están fuera de onda ¿y qué cree? ya se están legislando leyes contra el heterosexualismo a ese grado hemos llegado hermano se están legislando leyes contra los heterosexuales una persona heterosexual puede fácilmente un día decir soy homosexual no hay problema pero si un homosexual un día dice yo ya no quiero ser homosexual yo quiero ser heterosexual es acusado de discriminación se están legislando leyes en México en donde a los niños en las escuelas cuando vean que tienen ciertas actitudes que no corresponden por ejemplo si ven a un niño un varoncito demasiado afeminadito le van a preguntar oye ¿tú eres ¿te crees niño o te crees niña? y si el niño jugando dice no yo me creo niña ah bueno vamos a empezar a cambiar todos tus certificados tus papeles cambiar tu sexo porque tú no eres niño tú eres niña y si los padres protestan son multados ese tipo de leyes están empezando a implementarse en España en México y en muchos otros países ahora tu niño cuando cuando él diga que no quiere ser lo que nació con las partes genitales que él nació si tú lo quieres reprender vas a ser multado ¿quién eres tú para agredir su libertad de expresión sexual? si ve hermano se ha preguntado se ha preguntado hermano porque cuando se dice algo contra los homosexuales surge un movimiento tan feroz que con uñas y dientes defiende los derechos de los homosexuales se ha preguntado porque hay una agenda oculta detrás de todo esto hay una agenda diabólica y todo eso Dios lo está permitiendo porque en mi opinión escuche en mi opinión el homosexualismo va a ser el pecado principal por el que Jesús va a venir a quitar su iglesia para traer juicio sobre la tierra va a ser el pecado principal ya sucedió en el tiempo del génesis eran pecados violentos y pecados sexuales los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron de entre ellas hicieron violencia con ellas ya sucedió en el tiempo de Sodoma y Gomorra y va a suceder en los últimos tiempos porque como en los días de Noé será cuando el Señor venga y los derechos de los heterosexuales ¿dónde están? ¿dónde están los derechos de los niños que son heterosexuales y que se dan en adopción a una pareja homosexual? ¿dónde está el derecho de esos niños de crecer con un papá y una mamá? ¿no tienen derechos? sí tienen pero ¿sabe qué? al diablo no le interesa defender los derechos de los niños heterosexuales le interesa defender los derechos del homosexual para que él pueda adoptar niños hace poco se acaban de aprobar una ley en donde ahora si un hombre dice yo soy mujer puede ir al baño de mujeres ¿y dónde está el derecho de la privacidad de las mujeres? no, ese derecho no importa lo que importa es que el que se cree mujer vaya al baño de mujeres ¿y el derecho de los heterosexuales hermano? ¿quién nos va a defender? si nosotros los pastores no predicamos contra esto ¿qué va a pasar? todo mundo va a pensar que es normal porque dice un dicho repítele a alguien mil veces una mentira y acabará creyendo que es verdad no es homofobia Dios ha salvado y salvará a muchos homosexuales que vengan a los pies de Jesús y este será un pecado fundamental por el que vendrá el fin la violencia y el odio está en incremento ¿usted ha visto todas las matanzas ahora hermano? ya uno ve una matanza y uno dice una más ya nomás le das a skip porque ya ni te extraña hace años en el 2007 cuando se empezaban a oír las primeras matanzas ahí estaba uno pegado serene wow increíble tantos niños y ese matón y no sé qué y uno no lo podía creer te costaba digerirlo y analizarlo y aceptarlo ahora no ahora dices ah otra más cámbiala las caricaturas porque es que ya son tan comunes ahora las matanzas hay matanzas por todos lados en escuelas en bares en cortes en las calles ah y ahí le hago una buena en las iglesias también o sea que ni aquí estamos seguros ya nada más falta que alguien que no es hispano diga yo odio a los hispanos y entre por ahí con un AK-47 que tira no sé cuantísimas balas y haga matanza aquí en este lugar las matanzas hermanos se han multiplicado que Dios nos guarde de que un día un loco diga voy a matar hispanos solamente por odio racial porque no son de aquí porque no es no son de mi color y escuche donde viene donde usted cree que empieza el daño hermano la sociedad está preparando ¿sabe desde dónde? desde la niñez desde la niñez se está entrenando a la niñez para que sean los próximos asesinos los próximos matones los videojuegos son violentos en los noventas cuando yo era un adolescente tú ibas por las tortillas o ibas a la tienda y uno se desviaba para lo que en México le llamábamos las maquinitas no sé cómo le llamaban en su país de usted uno se desviaba por ahí con un cambiecillo que uno se robaba que tú decías que lo perdías según y si uno a jugar maquinitas y si uno a jugar Pac-Man esto pasaba uno haciendo ahí como bobo así ahí viene un animalito o Mario Bros o los juegos aún que ya en los noventas empezaban con violencia no eran tan extremos me acuerdo en los noventas salió un juego un poco violento que se llamaba Mortal Kombat y al final cuando el jugador mataba al oponente había un truco que se llamaba un fatality que se trataba de hacerle algo horrible pero compara ese juego de los noventas con el Mortal Kombat actual los fatalities son extremos le corta el estómago y caen los intestinos con sangre chorreando le corta la cabeza y la levanta en una lanza así y el niño que ganó dice le quema el cuerpo al oponente uno se vi uno porque investigué obviamente para poderle contar vi uno que mata al oponente hermano y se le tira encima y lo empieza a comer a comérselo como una bestia porque ya los niños están preparándose hermano para ser la siguiente generación violenta la siguiente generación de homosexuales la siguiente generación de gente que va a llevar a los extremos el odio la insensibilidad humana han oído ahorita la fiebre de Pokémon Go todo el mundo anda loco con eso hermano ya hubo muertos porque se fueron a tirar a estampar con un árbol dice un pastor muy conocido que hizo todo un tema sobre Pokémon que Pokémon está compuesto por dos palabras la palabra Pocket que es la palabra corta para Pocket y la palabra Mon que es la palabra corta para monstruo que significa entonces Pokémon monstruos de bolsillo pero esa palabra monstruo en realidad está haciendo alusión digamos a demonios usted sabe que por medio de Disney de todas esas caricaturas que yo no soy legalista pero se están infiltrando y se está formando la siguiente generación hermano de gente satánica que adora al diablo que hace brujería sin darse cuenta en su propia casa los reportes han sido los siguientes escuche de los adictos a este juego desde los noventas no ahorita sino desde los noventas para acá porque eso no es nuevo desórdenes mentales bajo rendimiento escolar rebeldía pereza violencia ahora usted estará comprendiendo un poco más a su hijo no ah pues con razón mire quiero ver no sé si no sé si tenemos los videos voy a poner vamos a ver un video el primer video donde vamos a ver la reacción de un niño porque su mamá no le compra sus productos o sus tarjetas de Pokémon y no es un niño chiquito de cuatro años es un niño ya de 11 12 años aproximadamente vamos a ver si lo tenemos vamos a ver I got two God cards in my deck I got you I got you Spire stand in the way like pretend Spire you're such a silly man perdón no se rían hermanos tengo aquí un eco espérame el segundo antes de poner el segundo ¿vieron eso? ese no es un bebé ese ya es un niño grande ¿vieron el nivel de violencia de locura de escrisofrenia de o sea completamente perdido en ese momento para él Pokémon es su Dios y él debe de tenerlo le pido disculpas si es que por ahí en el video dicen alguna mala palabra ¿no? pero lo importante es que queremos ilustrar es esta verdad ¿ok? por Pokémon ¿qué les dije yo al principio que crea? desórdenes mentales porque es diabólico se ve bien por encima bonito los animalitos ahí agarre un Pikachu que no sé qué es que hay algo detrás que va y subliminalmente daña las neuronas que los niños tienen y algunos tienen pocas de por sí video 2 vamos a ver el video 2 miren este video vamos a ver a un niño que está jugando pero tras no poder me imagino hacer algún truco o perdió o qué sé yo se pierde el niño se pierde dale play no ¿por qué el juego me hizo eso? no 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 eso eso da miedo da miedo el papá mismo lo está grabando yo creo porque él ya detectó y el papá dice tengo que hacer algo eso da miedo vamos a ver el número 3 en el número 3 hermano vamos a ver la reacción de un niño cuando su papá de broma le dice que es tiempo de no más juego que pare que ya no juegue más el número 3 por favor da un segundito si es ese ok número 3 dale dale do you having fun yes what do you have to do now go over here yep but you know what what it's time to turn off the xbox no it is baby I'm doing a pillow on you I'm just kidding I'm just kidding I'm just kidding you just played I was just playing you could play remember like on youtube remember I was just playing you could play no 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 ahí está que cree el gobierno está preocupado por las matanzas pero cada día prueban más juegos violentos que hacen a los niños adictos a un nivel de enajenación de enajenación tal en donde estos niños ya han perdido contacto con la realidad ya para ellos ese es un mundo real ya no es un mundo virtual es un mundo real en el cual ellos se pierden y después vienen y confunden realidad y virtualidad y hacen matanzas y hacen daño a la humanidad ahí está el problema esas cosas se deberían de reformar en el gobierno porque esos son los próximos yo no sé o sea va a sonar fuerte lo que voy a decir pero niños como esos niños que vimos ahí y otros millones que son como ellos son los próximos asesinos que van a entrar a lugares a hacer matanzas porque ya perdieron la humanidad perdieron contacto con la realidad y con la sensibilidad así jale comprando juguitos a su hijo es más hasta salga con él ahí a perseguir los pikachus por el Jimmy Carter creo que algunos que no vinieron hoy por ahí andan hermano agarrándolos en el Sharajuchi si ahora estas cosas yo sé que a mucha gente ay que exagerado o sea yo no estoy diciendo que se vaya al extremo de quitarle absolutamente todo pero está poniendo usted atención está usted poniendo atención a usted no le importa lo que hagan con tal de quitárselos de encima ponga atención hermano porque le están destruyendo a sus hijos no los ama si todos amamos a nuestros hijos se los están robando les están robando el alma les están robando la voluntad ahí está esa es la raíz del problema por eso es que ahora hay tan y la gente si usted se imagina esta es la estas son las generaciones próximas estas son las generaciones próximas que serán los próximos adultos en la sociedad en 20 25 años cuando te topes con uno de esos en algún lado y le digas algo malo te va a matar la incredulidad hermanos va en aumento también este país es un país con bases cristianas que poco a poco ha ido odiando el cristianismo se ha sacado la oración de la escuela ahora se ha prohibido mencionar el nombre de Jesús en la escuela las cortes quieren evitar que se juramente sobre una biblia términos como por ejemplo antes de Cristo o después de Cristo se pretenden eliminar que se diga antes de nuestra era o después de nuestra era pero que no se mencione a Cristo hoy más que nunca la gente toma el nombre de Dios en vano todos estos pecados que le mencioné tres homosexualismo y violencia e incredulidad son los pecados por los que descendió sufre y a fuego y fuego sobre Sodoma y Gomorra ahora para terminar cuál es la postura de la iglesia ante la multiplicación del pecado cuál debería de ser nuestra postura porque usted no es el que vamos a practicar el pecado para que se multiplique Efesios 5 15 Efesios 5 15 lo encontró yo siempre he hecho un llamado a que por favor les controlen los teléfonos a sus hijos las tablets muchos niños se hacen tan adictos a eso que la depresión por la ausencia de los juegos los lleva al suicidio Efesios 5 15 dice mirad pues con diligencia como andéis no como necios el cristiano no puede andar como un necio practicando las cosas del mundo sino como sabios aprovechando bien en el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor estamos viendo tiempos peligrosos hermanos yo le hago un llamado mire a veces cuando uno exhorta demasiado uno cae mal pero le voy a hacer una pregunta usted cree que uno trata de exhortarle demasiado para mi beneficio o para el beneficio de usted para el de usted yo no me beneficio materialmente en que usted tenga un buen matrimonio me beneficio en el gozo en lo espiritual yo me beneficio ver un buen matrimonio una buena familia con buenos principios es un beneficio espiritual pero los demás beneficios todos son para usted usted lo recibe los beneficios de vivir una vida que honre a Dios con su esposa y con sus hijos la iglesia debe de tener una postura de no meterse al mundo sino de oponer una resistencia debe ser nuestra postura como iglesia no esas prácticas son reprobables delante de Dios yo estoy en contra de esa práctica no abrazarlas y decir está bien porque entonces estamos dejando de ser sal y cuando dejamos de ser sal solamente servimos para ser pisoteados por los hombres vituperio para Cristo se tiene que ser sal y tiene que ser luz hasta el día que muera decir no me haré partícipe de esas prácticas pecaminosas veamos veamos que fue lo que habló Jesús Jesús dijo que muchos se proclamarían Cristo y esto traería confusión a los incrédulos esa es una de las señales de la multiplicación de la maldad hoy en día hermanos se han multiplicado los falsos Cristos está el Cristo de los testigos de Jehová que no es Dios sino que es un ángel que murió en un palo recto no en una cruz está el Cristo de los mormones que es un Cristo medio hermano de Satanás está el Cristo de los musulmanes que es un profeta que vino a anunciar al musulmanismo está el Cristo gnóstico que es un Cristo que por ratos era Dios y por ratos era hombre cuando fue a la cruz no era Dios sino solo hombre está el Cristo católico que es un Cristo que tú te lo puedes comer y te lo puedes beber cada domingo en tu iglesia en la Eucaristía el Cristo galleta le llaman algunos y el Cristo verdadero realmente está en tu corazón el Cristo verdadero el que te vino a salvar el que te vino a decir si haces estas palabras seréis mis discípulos también dijo el Señor que habría muchos falsos profetas que engañarían a muchos y eso está a la orden del día el día de hoy mucha gente hermano predica por ganancia deshonesta mucha gente hermano solamente quiere servir a Dios pero por dinero no por corazón limpio y sincero ante Dios esta gente lo único que hacen es tropezar al pueblo de Cristo y estos tropiezos son los que provocan que la maldad se aumente porque el amor se enfría Jesús dijo también que la multiplicación de la maldad traería persecución a los cristianos estamos a punto de empezar a ser perseguidos por estas cosas iglesia que prediquemos contra el homosexualismo predicadores que digamos eso es pecado y tienes que arrepentirte seremos encarcelados y quizás hasta asesinados usted está listo para ser encarcelado por la verdad no patitas para que las quiero yo no soy cristiano está usted listo a pararse firme y a decir no es bueno que los homosexuales adopten niños aunque eso le lleve multas le lleve cárcel seremos perseguidos hermanos irónicamente que cree hermano mire la ironía de las cosas todos esos videos que vimos eran en inglés son acá en Estados Unidos de la maldad de como se ha multiplicado el desorden en los niños la crianza de los hijos y todo pero fíjese que irónicamente las estadísticas dicen que el país donde más la gente va a la iglesia cual cree que es Estados Unidos Estados Unidos es el país que hoy domingo las iglesias están más llenas que en todo el resto de los otros países del mundo es un país con más grande influencia cristiana sin embargo es donde suceden las peores tragedias de asesinatos sin embargo es donde más asesinos seriales han habido a través de la historia que han hecho daño y han matado a cientos de personas violencia la violencia está al orden del día el racismo es el más grande consumidor de drogas es el país que más armas produce y que más guerras pelea es el país que más abortos practica cada año son millones y es el país donde decir que ser homosexual es pecado te puede llevar a la cárcel traerte multas y hasta la muerte irónicamente es el país más cristiano no será que los cristianos acá en Estados Unidos estamos dejando de brillar la luz del Señor no será que muchos de esos millones que mencioné que ahorita están en la iglesia son sólo unos falsos religiosos que en realidad no temen a Dios y no honran a Dios con sus vidas y por eso es que la iglesia no puede traer más influencia sobre el mundo sino el mundo traer influencia sobre la iglesia le pregunto usted es uno de los verdaderos o usted es un infiltrado usted es uno de los que se para radicalmente por estas verdades o usted es uno de los que le da igual de todos modos mientras no me pasen mi familia ni a mis hijos yo estoy bien la iglesia debe pararse firme en la verdad y no vender la verdad dice Proverbios 23 23 compra la verdad y no la vendas por nada ni por nadie porque un día usted estará de frente al Señor de toda la tierra para dar cuentas por su vida incline su rostro el amor agape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad el amor agape de la persona Gracias.